El reciente conflicto entre el gobierno uruguayo y el gobierno argentino por la instalación de una pastera en territorio uruguayo, pero cuyos afluentes van a un río que comparten, plantea un serio interrogante respecto de las relaciones que existen en América Latina y los procesos de integración. No es el único conflicto que existe entre dos países que tienen una frontera en común. Es más, hay muchos conflictos en América Latina y el Caribe. Algunos tienen una base histórica, por ejemplo, el caso de Bolivia con Chile y el pedido, la exigencia de Bolivia de una salida al mar, por ejemplo, entre Perú y Chile por una delimitación marítima de la frontera. Uno podría pensar en el reclamo de Guatemala sobre el territorio de Belice, los problemas que hay entre Venezuela y Guyana, entre Nicaragua y Costa Rica y por el otro lado también con Colombia. ¿Qué plantea esto? Por un lado cuestiones históricas, por dónde tiene que ir la frontera, el reclamo de un determinado territorio, pero por el otro lado también tiene que ver con problemas que hoy en día son muy importantes, los problemas ambientales. ¿Quién tiene el derecho de determinar que se instala? Por ejemplo, una pastera en un lugar. Históricamente estos problemas se llevaban a Naciones Unidas o a la OEA, la Organización de Estados Americanos. En este último tiempo, América Latina y el Caribe tienen nuevos organismos para tratar de definir o resolver problemas entre ellos. Por un lado está UNASUR, un nuevo marco que abarca solamente a los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas. Por el otro lado está la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde no están ni Estados Unidos ni Canadá. Y este es un desafío para los procesos de integración en América Latina. Si efectivamente, ahora que tienen un marco donde Estados Unidos no interviene, si pueden discutir entre ellos y resolver conflictos que hacen a los problemas entre los países donde Estados Unidos no tiene ni voz ni voto, porque contra aquellos que abonan las teorías conspirativas detrás de todos los conflictos no está Estados Unidos. Hay conflictos que son locales, que son de larga data. La gran pregunta necesita para la integración es si los pueden resolver.